Por suerte pudimos organizar el primer patagónico de futsal femenino oficial de AFA. ¿Primero? Sí, sí, gracias a Dios. El club comercial nos abrió las puertas y pudimos organizarlo por primera vez acá en Bahía. ¿Cuántos equipos forman parte de este torneo? 12 equipos, recibimos gente de Río Grande, Ushuaia, Río Gallegos, Río Turbio, Calafate, Viedma y Bariloche. Me decís que es vinculante con la AFA esto. Sí, sí, sí. Es oficial del Consejo Federal de AFA y este torneo clasifica a los dos finalistas al torneo nacional de San Juan del año que viene. Bueno, ¿comenzó hoy? Comenzó ayer. Ayer, perdón. Exacto. Hoy estamos jugando la segunda fecha de la fase de grupos y mañana termina la fase y sábado y domingo son las finales. Bien. Bueno, esto me decías que era la primera vez que se organiza. Cuesta mucho. ¿Cómo es la organización de un torneo de este tipo? Sí, la verdad que cuesta mucho. Tiempo de trabajo, de planificación. Y bueno, sobre todo, no es lo que se ve solamente en la cancha, sino nosotros les brindamos alojamiento, comidas. Así que sí, llevan un buen trabajo. Bien. En Réferi, los Lyman, todos son de la AFA. Sí, sí. Es la Asociación Bahiense de Árbitros que dirige en primera división de fútbol de once. Así que sí, sí, todo local. Bien. ¿Se repite esto el año que viene? El año que viene, si Dios quiere, tenemos el patagónico de selecciones mayores de masculino. Bien. De fútbol del salón. Bueno, en este año fueron las chicas. Sí, nos tocó arrancar por las chicas como un torneo presentación. Y después ya veremos si el próximo año podemos mejorar y brindar un torneo de más alto nivel. Los campeones de este torneo en particular, luego, ¿qué pasa? En el torneo nacional de San Juan se van a medir con las mejores selecciones de cada región. ¿Cuántas regiones hay? ¿Sabés? Sí, sí. Tenemos seis regiones en todo el país. Sí, porque se divide el sur, centro en dos regiones y el norte otras tres. ¿Quiénes están jugando ahora? Ahora está jugando un equipo de Río Gallegos, Berto Competición, y un equipo de Viedma, Futboleras.